Para contarte un poquito, estamos en el cementerio local, un día de importante actividad, en horas muy temprano arrancó, ya hemos superado a las 500 personas visitando el cementerio. Y bueno, novedades de todas, cosas buenas, cosas malas, por ahí que se encuentra la gente. Por ahí tocar el tema algo puntual, el robo de chapas que hubo, todo eso, en lo cual el cementerio estaba cerrado, hay familias que no se habían enterado, hubo gente que vino para el Día de la Madre y lo vio. Hoy día hay gente que se está enterando también de que faltan chapas, cosas. Han habido ocasiones donde con la policía se ha trabajado, se han agarrado personas, hay un par de chapas en la seccional 39, necesitamos comunicarnos, tener el contacto con la familia, que eso va saliendo a medida que van llegando los familiares a visitar, para erradicar la denuncia correspondiente y poder proceder sobre eso. Después, bueno, en lo bueno, por ahí digamos que se está llevando adelante la jornada muy tranquila, muy bien, la gente respetando mucho el protocolo, distintas áreas municipales de APS trabajando, los vendedores apostados al ingreso con total comodidad, con todos los protocolos, los EPP que nos pedía el protocolo de provincia, lo cual adherió el gobierno local. ¿Hay cierta cantidad de gente que está ingresando al cementerio o así lo están controlando? Estamos controlando, estamos con un cuenta ganado, en lo cual a las 9 menos 10, a las 8.50, llevábamos 490 personas ingresadas y bueno, ahora ya debe haber subido un poco el número, teniendo en cuenta que no se puede ingresar con comida y que lo otro es que no pueden ingresar menores de edad al cementerio. Y bueno, está Salud Municipal, está APS, está la gente de Seguridad Municipal, que están recorriendo todo, y la gente del cementerio que también está recorriendo y está en apoyo a esto para que salga lo mejor posible. ¿Tiene algo para recordarle el que? Recordarle que bueno, no podemos usar agua, el agua hay que tratar de usar lo menos posible por esta endemia del dengue y por eso hemos puesto arena al ingreso y en la parte de lo que sería el cementerio por la calle Wallman, para que puedan disponer arena en los floreros. ¿Y ahora para terminar? ¿De qué hora hasta qué hora va a estar el ingreso? Hoy día es un caso excepcional por el día que estamos celebrando, lo cual la apertura del cementerio fue a las 7.00. Bueno, recordarles que hoy día el cementerio va a estar abierto, o ya está abierto, desde las 7.00 de la mañana hasta las 20.00 horas en horario corrido, pedirle que la gente no se llegue a las 20.00 horas, que tomemos en cuenta que tenemos ingresos a partir de las 20.00 horas, ayer tuvimos 3 ingresos, el último fue a las 23.00 horas, entonces por ahí que la gente no venga a última hora, recordándole también que no está permitido el uso de agua en los floreros. Hay arena disponible en el ingreso y en la parte de lo que sería la calle Wallman, también adentro del cementerio para que puedan usar en cambio o en lugar de lo que es agua. Tiene que dirigirse a las oficinas de la administración, si quiere pagar ahí se les va a dar el papelito para que puedan pasar por la oficina de renta que se montó, pagar y bueno, ahí ya quedar al día con sus deudos o bueno, por ahí realizar gestiones, por ahí tuvimos muchos ingresos y capaz que no saben la ubicación, bueno, se llegan ahí, que ahí está el personal dispuesto para informarles. ¡Gracias!